Si tuviera cinco años, te aconsejaría dispararle. Pero solo tiene cuatro años y medio. Tiene esa línea recta de los jóvenes. Cuando tienen más años, se les pone también la tripa cervecera. Tienen la espalda curvada, pero este aún no tiene ni la curva ni la tripa. Yo creo que debe tener únicamente unos cuatro años y medio. No tendrá más. Mira ese ciervo. Mira ese otro ciervo. Es majestuoso. Gracias. 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 ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. 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 Don. 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 Es él. Acaba de pasar la cuerna. Va con la hembra. Como la hembra está aquí, está distraído. Y quizá tengamos una oportunidad. Vamos por allí. ¿Estás preparado? Sí. Vamos. Vamos. Don. Ven aquí. Ponte aquí. Espera. Espera. Es la hembra. Veo las puntas. Espera. 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 ¡Santo cielo! ¡Mira a este ciervo! ¡Mira a este ciervo! Es mejor de lo que pensábamos. Dios mío. Yo sabía que si esperábamos, tendríamos otra oportunidad con este ciervo. ¿Recuerdas que te dije que tenía 60 centímetros? Vamos a ver. No lo sé. Por casualidad, tengo aquí un metro. Te dije 60 centímetros. Vamos a ver. Tiene 66 centímetros. Dios, ¡qué ciervo! ¿Esa medida es de 23 centímetros? Vimos un buen ciervo varias veces. ¡Mira esto! ¿De 9 encios? Sí. De 23 centímetros. Un ciervo increíble. Pero, este solo le vimos una vez. Y no tuvimos la oportunidad del disparo. ¡Qué mañana! ¡Qué buena mañana! Salió esta mañana. Tenía pinta de ser un elk. Hemos tenido suerte de que se haya parado. Estaba con la hembra. Suerte que se paró. Si hubiera seguido... Es el ciervo más bonito que he visto. Nunca he visto una cornamenta mejor. Enhorabuena. Como los dos vivimos en Dallas, pasaré por tu casa cada noche para mirarla. Estaré encantado. Hasta ahora, en esta colección hemos visitado Utah, Nuevo México y Texas. Ahora viajaremos hasta Arizona, donde cacé este oso negro con el guía Apache de San Carlos, Whiteman cazador. La técnica de la caza del oso será estrictamente la de localizar y cazar a rececho. Cada mañana, cada tarde, lo buscaremos soteando todo el territorio con nuestros prismáticos. Cuando localicemos al oso, este estará a una distancia no inferior a un kilómetro y medio y a unos cinco kilómetros como máximo. Luego, al llegar al lugar donde vimos al oso, tendremos que encontrarlo y valorar su trofeo. Va a subir. Está subiendo. Podremos verlo mejor al otro lado. Justo cuando iba a dispararle, Whiteman me dijo que era demasiado pequeño, probablemente de tres años. Gracias. Dispara otra vez. Bien, acertaste. Muy bien. Buen tiro. Buen tiro. Buen tiro. Bonita capa. Esto es un oso grande. Precioso. Míralo. Definitivamente es un macho. Sus uñas están muy gastadas. Definitivamente es un board, ¿eh? Sí. Sí. Es un buen diseño. Es un buen diseño. Gracias.